buen día cómo andan gente espero que bien bueno hoy una un mediodía bastante fresco aquí bueno gente vamos directo al grano hoy les traigo algo que seguramente y es sobre un trabajo tengo siempre las mesitas para mostrar las velas y todo eso pero bueno les transmito así vía oral y hagan tal cual les digo si vamos a hablar de un entierro espiritual siempre hablando espiritualmente en tierra pinto y quieres enterrar a una persona que no quiere masacrar a esa hacer pelota bien le traigo algo infalible siempre funciona es muy difícil yo diría prácticamente imposible es el entierro espiritual de una persona que esa persona directamente caiga en la desgracia si bueno que van a hacer a hacer lo siguiente van a ir a un cementerio van a dar una tumba olvidada o no generalmente las mejores son las olvidadas van a anotar en un papelito el nombre de esa persona difunta muerta fecha de nacimiento fecha fallecimiento y le van a encender una vela con agua así una vez a la vela y le van a hacer una promesa que ataque a esa persona y digan todo lo que quiere que le pase a esa persona cumplen ustedes le van a regularmente o no ustedes harán la promesa que quieran de acercarle flores o agua o vela siempre iluminen a esa persona así que sigamos digamos las velas bien van a tomar es la foto que tengan de esa persona que sea una foto impresa y lo van a enterrar cabeza abajo por si tiene que ser una tumba de tierra así si no si es un nicho bueno lo van a tratar de dejarlo dentro del nicho pero de cabeza una vez hecho eso se van a retirar pero van a tomar un poquito antes de irse un poquito de tierra pero de esa tumba porque tiene que haber cierto tipo de contacto a la persona a la cual lo vamos a hacer daño con punto con el salvo se van a tomar el trabajo de pasar frente a la casa ya sea tirar esa tierra en el patio no hace falta dejar un montículo para que se den cuenta no tiene que ser algo imperceptible no hace falta tirar un puño de tierra van a ver el puño de tierra inscrito que es no hace falta tiene que ser algo imperceptible al ojo y se vea prácticamente lo importante que se empieza a pisar de ese contacto va a hacer que se active el trabajo y por qué les digo que es difícil tarde quebrar ese trabajo por qué otro brujo tiene que ir o el mismo brujo o vos en este caso cuando quieras levantar ese trabajo si vos ves que esa persona le está yendo para el orto no sé accidente de terapia intensiva lo que fuere te da pena te da lástima vas a ir de nuevo vas a deshacer vas a tomar esa foto de vuelta la vas a quemar ahí porque el fuego es purificador y vas a volver a patar a ese muerto que ya no lo ataque más que no lo sofoque más que no lo persigan más te vas a volver a encender una vela, le vas a volver a a poner el vasito de agua y vas a pactar, es decir mira una vez al mes voy a venir a atender recuerden que van a pactar, o sea le estoy dando digamos la enfermedad y el remedio la enfermedad es, bueno en sentido figurado, van a hacer pelota a esa persona y el remedio es eso de ir y sacar de nuevo las fotos quemar esa foto para que eso transmute con el universo para que el fuego purifica ¿está? bien eso es básicamente lo que yo le quería transmitir hoy que seguramente les va a servir hagan como yo les digo después seguramente ustedes en los comentarios me van a preguntar ¿y qué pasa con el karma y si el muerto se queda en mi casa? bueno eso lo ya saben antes de salir al cementerio pueden repetir que todo lo que es de ahí se quede ahí a ver, esto es para brujos, brujas, yo les doy a ustedes y ustedes si quieren lo hacen bajo su propia responsabilidad después están la gente que creen en el karma no, yo no, porque la verdad que me va a ir mal prefiero que lo haga un brujo si vos crees en el karma y ese brujo que te lo hace creen en el karma quedate bien tranquilo que no le va a ir mal al brujo sino a vos pues está la intención muchos dicen, no, yo pago y que lo haga otro así a mí no me toca nada, no me llega a nada mentira error crees lo que querés creer en cambio yo no creo en el karma yo creo en la justicia estoy hablando de la justicia divina la justicia del universo creo que si haces bien el trabajo no tiene por qué atormentarte nada ni que algo salga por eso les digo hay gente que se contacta conmigo y me dice, mira, yo sé la CMI, vos el trabajo lógicamente tiene un costo hay personas que dicen, no, lo hago solo bueno, de ahí están bajo su responsabilidad siempre les aclaro y les digo esto, porque después pasan cosas con esto no se juega tampoco es para inculcarle y meterle miedo yo soy igual que usted un ser humano común y corriente que lo hago, pero con conocimiento con preparación, con iniciación de antemano así que bueno gente espero que les sirva prueben, después me comentan hay personas que me comentan mira, yo hice tal cosa y me salió en su momento yo hice tal cosa, yo hice un amarre yo hice esto, yo hice lo otro y sale, estos trabajos que yo les transmito vía oral, sale si, sale y son muy fuertes son muy poderosos imagínate, están trabajando dentro de un cementerio no es joder así que bueno, que tengan un buen día y nos estamos viendo en un próximo video chau, chau